La exógenica es Alinka. Hola, Sofía. Hola. ¿Qué estás haciendo hoy? Gimnástica. ¿Y con quién estás haciendo gimnástica? Con mi grupo. ¿Tu club? Sí. ¿Y cómo haces ahora? Por el ordenador. Ah, claro. ¿En cuarentena lo haces por el ordenador? Sí. Qué bien, mía. ¡Ay, qué uniforme más chulo tienes! Sí. La sofочка. ¡Qué bonito! Lo hace así. Muy bien. Qué bien lo haces. A veces perro boca abajo. Sí. ¡Ay, qué bonito yoga! Sí. La sof zona. La sof cosas. La sofía. La sofía. La sofía. La sofía. La sofía. ¡Qué bonito el mundo! Y ahora a Lisandra también. ¡Se ha unido! ¿Te gusta, Lusa? ¡Sí! ¡Qué bien lo hace! ¡Yujú! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué salida! ¡Eso es salida muy bien! ¡Yeah! ¡Y tú también se va a cenar! ¡Oh, aquí es bien! ¡Ups! ¡No pasa nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!